¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Varios mensajes he recibido con el saludo por nuestra actividad de estar 10 años llegando con el programa Pymes Perú RPB a sus hogares, a sus oficinas. Y hemos llegado a más de 121 países en este caminar de 10 años. Y claro, nos propusimos este año retomar con fuerza y pasar de los 3 millones de visitas a nuestro canal de YouTube y estamos por los 3.300.000 y un poco más, con más de 10.305 suscritos. Muchas gracias a cada hora de ustedes, mujeres y hombres. Me comprometo al día de mañana a compartir un poquito la reseña de esta tarea en la carrera de hacer comunicaciones diferentes. Siempre van a encontrar en los videos que están en nuestros canales buscando llevar mensajes con alternativas, con propuestas, con soluciones. Y claro, no dejamos de ser incisivos en los temas que creemos que pueden contribuir a una reflexión al cambio y, por cierto, implacables en seguir denunciando aquellas incoherencias, aquellos abusos de autoridad o aquella actividad ilícita que alimenta a la corrupción. Desde luego, es un trabajo de todo un equipo. Muchos de los que estuvieron desde el 2010, desde el 2000, todo este trayecto. Algunos tienen su propio programa en otros medios. Algunos están fuera del país. Y desde luego, pues como todo en la vida, se ha ido innovando y cambiando, incorporando todo un equipo. Mañana hablaremos de detalles, pero estoy agradecido, al igual a los más de 15.300 personas que de alguna u otra manera nos alientan en el LinkedIn. Así que gracias a los que están en el Twitter, en el Instagram, en nuestras cuentas de Facebook y, por cierto, en YouTube. Y hoy, en la red del WhatsApp, donde también tenemos una red muy importante, donde recibimos opiniones, sugerencias, comentarios, todos los días. Nos alimenta sus comentarios. Nos ayuda mucho las palabras y aliento y aquellas críticas que son constructivas. Creo que la preocupación de Pymes Perú ha sido, es y será, de ser constructivos, de ser solución. Dicho eso, con el compromiso de ampliar la información el día de mañana de este caminar, no solo por nuestras regiones, también por algunos países del mundo, por no decir en varios países del mundo, pueden dar cuenta. Y nuestro amor por el campo, no solamente es en mi país, desde luego, mi prioridad está aquí, en nuestro país, pero donde viajo, llego a buscar a los campesinos en mis visitas, en realidad, para conocer y poder alentarnos. El hombre, la mujer del campo, en cualquier parte del mundo, es nuestra principal fortaleza para llegar con la seguridad alimentaria. Bueno, pasando a otro tema, a las noticias de hoy, el Ministerio de Educación señala, de acuerdo a las declaraciones del Ministro de Educación, Ricardo Cuenca, indica que el 98% de las universidades peruanas ya empezaron a trabajar de forma remota durante este año 2020, y que, por cierto, el año siguiente, el 2021, seguirá siendo la educación universitaria de manera virtual. Un adelanto que es importante tomar en cuenta. Yo sigo pensando el modelo que hace, por ejemplo, la Universidad del Externado en Colombia o algunas otras universidades en otros países, de la educación superior dual. 50% de teoría y 50% de práctica. ¿Cómo hacer prácticas por un sistema virtual? ¿Cómo poder llevar a tener profesionales que egresen, que luego estén listos para ejecutar, desarrollar la gerencia o ejecutar las operaciones al interior del campo o la industria? Muchas veces tenemos, mayormente, tenemos los profesionales que egresan y empiezan a buscar sus prácticas e incluso empiezan a buscar que ojalá alguien les diera un certificado de práctica, engañándose a sí mismo. Lo que hoy se necesita para ser competitivos es tener una educación, como bien lo decía el doctor Ernesto Cuadros hace dos días en el programa, una educación que pase de ser informativa a ser proactiva, a ser evolutiva, a ser de aquella educación que genera reacciones en el estudiante para pensar y actuar, para proponer soluciones. No después que terminan y tienen la licenciatura, el doctorado, la maestría, yo conozco a muchos profesionales que tienen varios pergaminos en su casa, en sus oficinas, pero ¿y qué hacemos? Nos quedamos en la teoría. Entonces, ahí hay un tema que sí me preocupa de la declaración del Ministro de Educación, pero en fin, lo dejo allí. Consejo Fiscal advierte sobre tres normas laborales que ponen en peligro las finanzas públicas. El Consejo Fiscal depende, es una entidad del Estado, lo sabemos. Y señalan que el decreto de urgencia del 014-2020 y el 016-2020, que regulan los procesos de negociación colectivas y el que establecen medidas en materia de recursos humanos del sector público, respectivamente. Dice, la tercera es la eliminación gradual del régimen de contratación administrativa de servicios CAS. Sí, pues. Pero ¿hasta cuándo podemos realmente seguir en esta forma? Por un lado, se debe retomar la carrera pública, la escuela, la especialización de la carrera pública. Deben haber servidores, no solamente por el documento de tener la maestría o el doctorado o el grado que exige el puesto, sino la experiencia, la vocación. Hay mucha gente que lo que hace es buscar chamba para solucionar su problema económico, punto. El resto le importa un pepino. Son pocos los profesionales que realmente buscan ejercer su profesión con vocación. Aquellos que lo hacen con vocación se entregan, entregan su vida, su conocimiento, se desprenden de todo y lo hacen con amor a lo que han elegido, a lo que han escogido estudiar y para servir, servir al país. Se llama servidor público. Servidor público, no oportunista del Estado. Bueno. Así que el tema del CAS no es la mejor manera, definitivamente. El trabajador vive en una incertidumbre. Si lo van a renovar al mes, a los dos meses, ¿qué va a pasar? No hay estabilidad. Y ahí también se da lugar a la mediocridad del servidor. Escoger a través de la escuela de la carrera pública ayudaría justamente a dar estabilidad, sobre todo en cargos especiales, en la parte de investigación, en la parte de tecnología, en la parte administrativa, etc. Bueno, una nota que sí me parece importante, publicado por RPP, escrito por el vicerector académico de la Universidad de San Ignacio Loyola, del doctor Juan Carlos Mathews. Un análisis bastante interesante que los animo a que lo lean. Y él mira no solamente el tema del Perú, sino el tema de Latinoamérica, donde señala que hay 4.940 instituciones de educación superior con más de 30 millones de estudiantes, de las cuales 3.2 millones están matriculados en modalidad virtual. 3.2 millones de 30 millones, o sea, el 10%, un poquito más. Todavía nos falta mucho, no solo en el Perú, sino en América Latina, para, digamos, familiarizarnos y adecuarnos a esta exigencia que tiene hoy día el mundo. Ya no solo es un país, es el mundo global. Bien, otra nota importante, Mi Dagri dice que agroexportaciones crecen 25% en octubre y prevé cerrar el 2020 con envíos por 7.800 millones de dólares. Es una buena noticia. Hay algunos sectores del agro que han crecido y han logrado muy bien a ganar dinero, incluso en esta emergencia, han subido sus costos en el mercado internacional y han estado realmente y siguen aún con pedidos e insatisfechos porque no hay mayor producción. Y no hay mayor producción por dos razones. Uno, por el estrés hídrico en varias zonas del Perú y dos, porque los protocolos llegaron tarde y no se hizo siembra a tiempo y lo dijimos. O sea, hay una tardía. Pero, y tres, el lío último de la posición de la norma derogada ahora de las empresas agroexportadoras que definitivamente han ganado mucho dinero. Han hecho ley con nombre propio, con beneficios, cobrando droga, cobrando beneficios como el reactiva Perú. En realidad, varias cosas. Pero qué. Y el pobre trabajador. Sin embargo, esa papa caliente que todavía sigue allí porque no se ha solucionado, nos amenaza al sector de las MIPES agrarias, de las 2.300.000 MIPES agrarias. Por eso, el lunes 21 de diciembre vamos a desarrollar un programa especial con presidentes de cooperativas y asociaciones agrarias del Perú para abordar el tema de la ley laboral en el contexto de las MIPES agrarias. El tema del mercado, el tema del financiamiento y lo referido ciertamente a la asistencia técnica, al tema de tecnologías. Así que estamos avisando desde ahora para que los líderes y organizaciones se puedan apuntar y puedan participar y juntos podamos construir el documento que vamos a elevar como propuesta al Congreso de la República y al Ministerio de Agricultura porque ya han adelantado incluso algunas posiciones de aumento de sueldos. Sí pues, pero hay que mirar que la agricultura es temporal en muchos casos y en la MIPES agraria es mucho más complicado. Entonces, creo que hay que pensar en nuestros trabajadores en el tema de la seguridad pensional, en el tema de la seguridad social, en el tema de la salud, pero creo que hay que encontrar los mecanismos que facilite la formalidad y que le dé sostenibilidad a las partes, es decir, al emprendedor y al trabajador. En eso nos vamos a abocar en esta semana entrada. Finalmente, en nuestras notas de hoy, BID entregará mil millones de dólares a países latinos para vacuna COVID-19. Sin comentarios, todavía ahí está crudo en cuanto a la esperanza del acceso a la vacuna en el lado de nuestro país. Algunos países ya avanzaron, nosotros todavía estamos lentos. Así que, en la conferencia de prensa del ministro, del ministro, perdón, del presidente de la República, Francisco Zagasti, ha sido realmente una conferencia, sí, definitivamente cruda, realista, de hecho no hay, pues no han avanzado y no lo hay, y ya está, y hay que seguir trabajando con la esperanza de que pronto se hará. Bueno, lo dejamos allí y vamos ahora a conversar, vamos a trasladarnos cómo lo está pasando, cómo va la reactivación económica en el sur de nuestra patria, cómo va la relación de nuestra heroica Tacna y bueno, seguido por Muquegua, Puno, que es parte, digamos, de todo este corredor con la que nos preocupa la reactivación. Música 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 Gracias por ver el video.